Presidente, estamos a nivel nacional, vía la señal de TV, pero cuéntenos, esta es una de las obras que se estuvo esperando por mucho tiempo y que forma parte de los compromisos asumidos en el Consejo de Ministros descentralizado que se desarrolló en la región Junín, donde hubo un compromiso por más de 5.500 millones de soles. ¿Cómo van las otras obras, los otros compromisos asumidos con la región? Bueno, ya estamos superando los 6.000 millones de soles, elevadamente, en una serie de obras que estamos todavía invirtiendo, y están en ejecución. Tenemos ahora el proyecto de irrigación Pangoa, tenemos la conclusión del Colegio Copelo en La Merced, tenemos varios colegios que están en la zona de Célula Central, el San Isabel en Junín, Huancayo, el Hospital Oncológico en Concepción, el Alcides Carrión en Huancayo, el túnel Yanango, que ya está avanzando entre Tarma y San Ramón, las carreteras que estamos dando, ya hemos entregado la buena pro de la carretera de Cubantía al Bain, a Pichari, San Francisco, vamos a entregar, me parece, la buena pro también de la carretera Masamari-Cubantía. Asimismo, estamos invirtiendo en la política social, de tal manera que hoy día en junio hay más de 5.500 jóvenes que reciben una beca en el programa, en el Sistema Nacional de Becas, y particularmente en Beca 18, tenemos más de 5.000 bicicletas entregadas a colegios rurales para el programa de rutas solidarias, tenemos Jalihuarma, tenemos Pension 65, tenemos el Fondo de Inclusión Social Energético, el FICE, que es un vale de 16 soles por cada balón de gas, ya hemos colocado más de 50.000 cocinas a gas aquí, con su balón de gas, es decir, estamos trabajando en todos los aspectos que nos permite hoy día darle un impulso al desarrollo en Junín. Para darle otras citas más, otras cifras más o indicadores, tenemos en Junín que encontramos el nivel de carreteras, estaba en el 63%, lo estamos dejando en el 89% aproximadamente. 85% y dejando otros proyectos más para la siguiente gestión. Y también estamos integrando Junín a través de la fibra óptica en banda ancha de internet, es decir, estamos construyendo una oportunidad para todo Junín, no solamente para lo que normalmente es Huancayo, sino todo lo que es Selva Central también. Presidente, el Ministro de Transportes y Comunicaciones indicó que se iba a dejar el 100% de compromisos para las carreteras pavimentadas. ¿Cómo va esto? Es lo que usted indica de que, si bien es cierto, se va a avanzar el 85%, va a haber ya obras comprometidas para el siguiente gobierno al 100%. Bueno, estamos comprometiendo las obras y si no, lo dejo al Ministro, porque si es lo aprecioso lo va a tener que cumplir. Nosotros trabajamos, historias de bromas, trabajamos con total desprendimiento, tratando de cumplir las expectativas que tiene Junín, en este caso Selva Central, para que podamos nosotros integrar lo que es Junín con Ucayali, con el Braen, integrarlo con Huánu, con Pasco, y crear rutas alternas también para mejorar el acceso a Lima. Tenemos la carretera, por ejemplo, los Yauyos, Luna Guaná, que sale de Chupaca. Son obras que estamos construyendo, realidades que estamos haciendo, y apoyando también al gobierno regional en lo que se requiera. Hace poco hemos inaugurado un hospital en La Merced, en Chanchamayo, que ya lo habíamos terminado, pero por problemas burocráticos, a veces se quedan las cosas de ahí. Y esto es lo bueno de viajar por el país, que nos permite resolver esos pequeños temas, como por ejemplo ya en las horas que hemos estado acá en Mazamari, ya hemos visto el tema del centro de salud, estamos viendo el avance de un colegio, que falta afianzar los vuelos comerciales que ya se iniciaron en Mazamari. Son cosas que la población con legítima razón nos la dice, nosotros inmediatamente como primeros servidores de la República anotamos para ver cómo resolver estos problemas. Presidente, estamos aquí en zona del Braen, ¿cómo ve usted al cierre de su gestión? ¿Cómo dejará la zona del Braen la lucha antidrogas? Hoy en Lima se ha desarrollado un evento internacional de lucha contra las drogas. ¿Cómo dejará al final de su gestión usted el Braen? Lo que hemos hecho nosotros ya es la pacificación de lo que es el Alto Vallada con la captura de los últimos remanentes terroristas. Lo que hemos hecho en el Braen es darle oportunidad de desarrollo a toda esta zona de Mazamari, San Martín de Pangoa. Al menos a ti, porque cuando yo trabajaba acá de militar, eran zonas que de alguna manera había un riesgo por la presencia del terrorismo. Hoy en día eso ya está descartado, hoy en día vemos que toda esta zona es una zona que se dedica a la producción de productos de pan llevar, agroexportación, tenemos a la piña golden, y tenemos otros productos más que ayudan hoy día a crear valor, a generar riqueza. Y miren ustedes, Mazamari, miren San Martín de Pangoa, cómo está desarrollándose, que hoy día plantean un desafío al Estado. Por ejemplo, hace unos años Mazamari requerió un centro de salud. Hoy día por el crecimiento y el desarrollo de Mazamari, como que el centro de salud les queda corto. Igual en San Martín de Pangoa, igual en todas estas ciudades, y más con la pavimentación de la carretera, el Estado va a tener que exigirse más para ser más eficiente y brindar, expandir los servicios de calidad, saneamiento, agua y desagüe, pistas y veredas, todo lo que pueda permitir desarrollo en Mazamari, generación de riqueza y que haya acá una clase media que genere demanda. Entonces, eso genera nuevas ofertas de servicio y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, dinamizar la economía en celda central. Entonces, lo que yo veo es que en la lucha contra el terrorismo, y particularmente en el BRAEN, hemos reducido a los remaneros terroristas a menos de la mitad de su área de influencia. No son una amenaza al Estado, como muchos agoreros, opinólogos señalan, ni siquiera conoce a el BRAEN, pero sí tienen capacidad de causar daños locales, tanto a las fuerzas del orden, como a gente inocente, no gente civil. Pero hemos reducido su capacidad tremendamente con la eliminación de sus principales mandos. En segundo lugar, en la lucha contra el narcotráfico, hemos reducido los cultivos de hoja de coca. Cuando llegamos al gobierno había más de 65.000, hoy día hay menos de 33.000, y esta es una política en la cual en el BRAEN entramos con reconversión voluntaria. Hay aproximadamente entre 1.800 a 2.000 hectáreas que voluntariamente se han reconvertido en piña, en cacao, en café. Y eso es un éxito porque eso está generando plata, plata para los agricultores, y nosotros estamos acompañando, dándoles créditos a los agricultores que entran a este programa. Y por otro lado, hoy día mismo nos acaban de informar que han interceptado una avioneta en tierra y han decomisado una cantidad, un cargamento importante de drogas. Esa es la tarea que están haciendo todos los días las fuerzas del orden. Recordar que hoy día la responsabilidad del mantenimiento del orden público y la seguridad lo tiene la Policía Nacional, y la Fuerza Armada está para apoyarlos. ¿Dónde ha sido esta incautación, esta área detenida? Esa es una información que todavía están detallándola, pero ha sido en la zona del Brahe, en las zonas de Pichar y esas zonas. Están viendo pistas de aterrizaje clandestinos aquí en el Brahe. Eso es lo que estamos combatiendo, ¿no? Estamos tratando de destruirlas, sino que también hay otros que inmediatamente las quieren poner en operativa y hay que destruirlas. Presidente, la población de Panoa viene trabajando para nuevamente que se retomen los vuelos comerciales en esta zona. Sí, lo que estamos esperando es justamente averiguar con el Ministerio de Transporte, porque ya me imagino que apenas llega la UIN ya tendrá la respuesta por qué se han suspendido los vuelos comerciales. Y en cuanto al proyecto de San Emil, vamos a ver el expediente técnico. Como ustedes saben, yo no puedo soltar recursos si no veo el expediente técnico y no vemos la viabilidad del proyecto y que esté bien hecho, ¿no? Ya hemos tenido muchos problemas. Todo el mundo está en la fase final. Ya falta una rayita, ¿no? Háganlo bien nada más, háganlo bien. Que no esté sobrevaluado ni subvaluado, porque si no les meto la Contraloría.